¡Hola a todos! Bienvenidos a un vídeo en el que vamos a estar probando cositas nuevas, flores, productos virales, productos que son muy bonitos en cuanto a estética, tanto por fuera como por dentro, productos que son muy económicos y productos que algunos me han gustado mucho y otros no tanto. Pero antes de empezar te recuerdo que todos los enlaces a todos los productos los tendrás abajito en la cajita de información. Y ahora sí, y para que el vídeo no se haga demasiado largo, te dejo ya con el vídeo para que veas cómo pruebo cada cosita y tú me cuentes al final qué opiniones tienes de todas las cositas que te voy a enseñar hoy. Así que empezamos ya. Bueno, pues vamos a empezar ya y el primer producto que voy a utilizar es este de aquí. Se llama Jelly Primer H2O de Technique, trae 20ml y vamos a probarlo. Viene con esta boquilla de aquí y a mí me da la sensación de que quiere imitar al primer este que tiene esta misma textura de Huda, puede ser. Es un gel completamente transparente y vamos a ir aplicándolo. Tiene un olor como muy típico de Technique, ¿sabéis? He probado ya varios productos de la marca que tiene este mismo olor, que la verdad no me encanta. Me voy a poner tantito más. Me da la sensación de que este bote se va a gastar en 0,2. Vale, he esperado un momentito que se asiente y la verdad es que se queda bastante pegajosito. No lo siento muy hidratante, pero sí, bastante pegajosito. Así que vamos a ir con la base y para probar tenemos hoy esta de aquí, que es de la marca Lovely. Este producto salió al mercado recientemente y la verdad es que lo tengo esperando aquí para probarlo desde hace ya un tiempito, como unas cuantas semanas. Pero bueno, pues hasta ahora se ha dado la ocasión y os cuento que se llama Fresh & Juicy. Yo lo he cogido en el tono 02 Porcelain y bueno, se supone que es una base construible que tiene extracto de pepino, ácido hialurónico y vitamina E. Viene selladita y esperemos no haberme equivocado en el tono. No había demasiados tonos, Flores, la verdad. Y con este tipo de productos pues nunca se sabe, pero vamos a ver. Bueno, de primeras se ve tal que así. Y para aplicar este producto tengo esta esponjita de aquí, de la marca Real Techniques. Es la Antimicrobial Miracle Complexion. Y bueno, la compré también hace muy poquito en Maquillalia, estaba rebajada. Uy, se siente raro, se siente demasiado suavecita. Quiero enseñaros, yo no sé si esto formará parte de la esponja en sí, yo creo que no, yo creo que más bien, sí, efectivamente. La marca del envase que se ha quedado ahí. ¿Podéis ver toda esa línea? Es la marca del envase donde venía, aprisionada y se ha quedado esto aquí también. Esa marca pues la verdad no muy bonita, Flor, pero bueno. El tacto es extremadamente suavito. Y siento que por aquí es más oscurita que por aquí. Esta esponja en teoría está especialmente indicada para productos fluidos, así que vamos a ver qué tal. La voy a mojar y vamos a ver cuánto crece. Así que te la pongo por aquí para que veas el tamaño que tiene ahora mismo. Y por aquí ahora para que veas cuánto ha agrandado, que ha sido bastantito, ¿eh? Siento que el color está como desagradado. Yo no sé si esto debe ser así, o es que esta en particular viene así. Y la forma, las marquitas estas que te digo no se le han ido del todo, ¿vale? Pero bueno, vamos a aplicar la base. Y la base tiene olor, flores. Tiene un olor bastante marcado, como a perfumito floral, bastante marcadito. La esponja se siente la verdad un poquito durita. Y ha absorbido todo el producto, así que voy a echar un poco más. Sí, se siente bastante durita, flores. Creo que la naranja, la original de Real Techniques, me gusta más. En cuanto a la base, la verdad, de primeras no me está desagradando. Estoy poniendo tantito más para ver si es verdad que es construible la cobertura. Aunque con la primera capa nada más se tiene una cobertura bastante decente, ¿eh? El tono no es exacto para mí ahora mismo. Quizás para invierno me quede mejor, pero tampoco me queda tan tan mal, yo creo, ¿no? Bueno, en cámara me estoy viendo bastante blanca. En persona no tanto. Sí que parece tantito construible también. Y no sé cómo lo veréis vosotros, pero yo acercándome bien bien al espejo, veo que algo de marquita sí que deja, o sea, que es un pelín resequita. Os enseño el swatch en la mano, ya os digo, se ve súper blanco. Y en cámara también me veo bastante pálida, pero en persona no tanto flor, no sé por qué, en el espejo no me veo tan mal. Y bueno, el acabado dice ser Fresh and Juicy. No, no es ni Fresh ni Juicy. De hecho te diría que es semi-mate tirando a mate, ¿eh? Pero no es sagrada en principio. Vamos a ver qué tal se asienta y si oxida y tal. Vemos si se adapta un poquito mejor el tono de la piel. La esponja ya te digo, no tanto, ¿eh? Real Techniques tiene esponjitas mejores. Y aunque la esponja no está indicada para polvo, yo voy a sellarme el primer de párpados con polvito. Y a ver, flores, lo hace estupendamente, ¿eh? Entonces, estoy utilizando estos polvos de aquí, los HDD de NYX, que ya os he comentado alguna vez, que tienen bastante flashback. Así que si me veis algún parche blanco, bueno, pues ese es el polvo que está reflejando con el foco, ¿vale? Y os pido una disculpa, flores, si se está escuchando de fondo un ruido. Pero es que aquí cerca hay obras y se está escuchando un ruido como si estuviese aquí dentro del cuarto. Así que si lo escucháis, una disculpa. Pero vamos a pasar al corrector. Y vamos a pasar al corrector, pero antes, flores, ya estoy viendo que aquí es la zona de las cejas. Yo no sé si podréis apreciarlo. Voy a hacer un super zoom. Aquí me está marcando resequedades. Y aquí ni siquiera he sellado con polvo. En la nariz, también. Todo está afonado aquí. Y por aquí, por la comisura de la boca, también. Se siente reseca. Es que no es nada juicy. Es que yo no entiendo cómo tiene el valor de llamarlo fresh and juicy. Porque no, flores, no lo es. Aunque sí que es verdad que siento que tiene un buen lejos la base. Cuando te acercas, puedes ver perfectamente todas las resequedades marcadas. Pero bueno, ahora sí, vamos a pasar al corrector. Y tengo el viralísimo corrector multitasker de Rimmel. Recordemos que Rimmel, de un tiempo a esta parte, es una marca cruelty free. Así que quise probarlo, Flor, porque se hablaba de él en todas partes. Es un producto, madre mía, que no podía ni abrirlo. Súper viral. Y bueno, yo tengo el tono 030 light, ¿vale? El aplicador es algo que así. Muy inspirado en el de Tarte, en el Shape Tape. Y vamos a ver qué tal. Voy a poner tantito. Creo que con eso es suficiente. Y lo voy a difuminar con el dedo. Igual he puesto de más. Igual no, seguro, vamos. Menos cantidad, Flor. Es muy amarillo por lo que veo. Pero se ve de buena cobertura, ¿eh? Voy a pasar la esponjita. Y siento que la esponjita se lo ha llevado completamente. No me está gustando la esponja, Flor. Siento que absorbe demasiado. Me gusta un montón la cobertura que tiene el corrector, Flor. La verdad es que sí. ¿Cómo lo veis? Nada más, ¿no? Voy a dejar que haga su primer pliegue. Y mientras tanto voy a usar otro producto. Y tengo por aquí esta sombra líquida de Kiko. De la colección Mood Boost. La cogí en el tono 02. Y esta sé que es una colección pasada. Pero la pillé de rebajas. Así que no sé si podréis encontrarla ahora mismo. Esta particularmente. Pero ya sabéis que Kiko es muy dado a sacar tonos muy parecidos. En todas sus colecciones. Así que bueno. Os voy a hacer un swatch por aquí. Y es tipo topper. No tiene una opacidad magnífica. Tampoco es la más topper del mundo. Quiero decir, algo de base sí que tiene. Pero muy ligerita. Y es como un tonito rosa que refleja muchísimo. Y que tiene un montón de glitter dorado. La verdad es que el color es bonito. Esta vez no la voy a poner directamente con el aplicador. Sino que voy a sacar producto. Y lo voy a coger con un pincelito. Que también es nuevo y os voy a enseñar. Es este de aquí. De la marca Yes Up. Cuando os pregunté por pinceles. Muchísimas de vosotras me recomendasteis esta marca. Y yo la verdad no la había acatado. Así que vi que en maquillaje le tenían pinceles sueltos. Y digo, pues voy a empezar con uno. Flor, a ver qué pasa. A ver si merece la pena. Y vi que estaba muy baratito. De hecho ese está indicado especialmente para corrector. Fíjate lo que te digo. Pero ya sabéis que yo el corrector nunca lo aplico con pincel. Así que decidí utilizarlo pues para aplicar productos en crema. Pero en los párpados. Pues eso. Delineadores, sombras y demás. Así que vamos a ver qué tal funciona. Esta es la número 194. Y ya te digo, me voy a poner la sombra con el pincelito este. Y oye, pues ni tan mal. Para aplicarla, bastante bien. Eso sí, siento que la sombra seca rapidito, eh. Estoy poniendo una segunda capita. E intentando hacer un pequeño delineado con la misma sombra. Asiento grumosa, asiento parechosa. Flor, yo no sé por qué está tan de moda el tema de las sombras en crema. Porque es que yo no he dado con una que me funcione. No sé si es que yo no sé aplicarla. O si es que las que he probado pues no, simplemente no. Pero a mí esto no me gusta, flores. El pincel es muy preciso y la verdad es que funciona bien. Depositar, depositar productos. Pero la sombra, no sé. Voy a aplicarla aquí directamente con el aplicador a ver qué tal. Y es que da igual la marca que sea, eh. He probado de Urban Decay, de Corazona, de Magic Studio, de todas las marcas. O sea, quiero decir alta gama, low cost, hiper low cost, gama media como es esta de Kiko. Y simplemente no termino de entenderme con ellas. Es que cuando intento distribuirla se parchea. El tono es mono y tal, pero... Para mí las sombras en crema siguen siendo un no. Vale, el corrector ya ha hecho pliegue. Lo voy a quitar. Y creo que no lo voy a sellar porque lo siento bastante fijo, Flor. Pero no me está disgustando, eh. No me está disgustando nada. Voy a pasar ahora a la máscara de pestañas. Y para eso tengo esta de aquí. Que también es de Rimmel y también se volvió súper viral. Así que tenía muchísimas ganas de probar la Flor. Y os hablo de la Thrill Seeker. En el tono Extremely Black. Extremely no, stream, perdón. Ahí puedes verla. Ese es el gupillón que tiene. La verdad es que tiene buena pinta. Pero mete un montón. No es de silicona. Y además tiene forma de reloj de arena. Estos gupillones suelen gustarme bastante. Vamos a ver qué tal. Siento que la fórmula no es muy ligerita. La siento espesita. Vamos a ver qué tal. Sí, es que siento la fórmula ya se quita, Flor. No sé si es que el producto es así. O es que yo lo compré y me llegó seco. O qué. Pero vamos, creo que no es un producto que lleve demasiado tiempo en el mercado. Si no estoy equivocada. Es que se siente densa la fórmula incluso dentro del bote. Voy a dar una segunda capa. Lo que siento de más es que para estar sequita la fórmula. Quiero decir, para hacer una fórmula densita y tal. No está dando demasiadísimo volumen. Alarga un montón, eso sí. Pero volumen así a full. Al menos con dos capitas no, ¿vale? Las dejas muy definidas, eso sí. Muy negras y muy bonitas. No te digo que esté mal, ¿eh? Voy a dejar que se seque un poquito. Mientras tanto voy a aplicar en la otra pestaña. Y ahora voy a dar una tercera capa. Es que siento que es muy parecida a la fórmula que ya recordaba yo de Rimmel. Antes de meterme en la movida de no comprar productos que fuesen testados en animales, Rimmel era una marca que yo utilizaba, Flores. Y siento que la fórmula no ha variado demasiado desde entonces. Y os estoy hablando de hace años, ¿eh? Y no es una fórmula que me disgustase, desde luego. Lo que pasa que es que siento que hay que darle varias capitas, Flores. O sea, ya vamos con la tercera. Y ya la cosa se empieza a poner interesante. Ya se ve mejor. Pero son tres capas. Y claro, pues sacrificas una cosa por la otra. Ya no se ven tan definidas. Como cuando tienen menos producto. Pero sí que se ven, pues, más voluminosas. Bueno, pues algo así. La verdad es que te digo, no me disgusta, ¿eh? No me disgusta. ¿No es mi máscara favorita? No lo es. ¿Pero no me disgusta? Tampoco. Como siempre os digo, Flores, esta es cuestión de seguir usándole. Con el tiempo te daré una opinión más formada. Pero en principio, no está mal. No está mal, Flores. Me gusta el resultado. ¿Qué os parece? Vamos a pasar a otro producto que también es muy viral, Flor. Y se trata de este colorete de aquí. De la colección de Chiclan con Frida Kahlo. La estética de estos packaging me parece la cosa más bonita del planeta. O sea, negro con rojo y dorado. Es que me parece muy, muy elegante. Muy bonito. Te lo enseño súper cerquita para que lo veas. Es que, de verdad, me da hasta pena tirar esta cajita, ¿eh? E incluso el tarrito, fijaos en la tapa, por alrededor pone Frida Kahlo. Y el color, ya lo habéis visto un poco, es esta pasada de aquí. Es esta preciosidad. Es que, ¿qué os parece? Decidme que no es la cosa más bella del universo. O sea, un fucsia, súper fucsia, precioso. O sea, muero por catar este producto, Flor. O sea, os voy a decir el tono, a ver. Flower Crown, por Dios. Ida por esto. O sea, no lo he probado aún, pero ya te digo que vayas. O sea, es que solamente por tener este tarrito tan moni, te dejaré el enlace, por supuesto, abajito de todo, ya sabes. Vamos a hacer un swatch. Ay, qué pena, me da estrenar esta cosa. Es bastante suavecito. Es en crema, ¿vale? Que no os lo he dicho, pero bueno. Mirad. ¿Qué me dices? Y siento que al contacto con la piel, al difuminarlo, se vuelve polvo, Flor. Cosa que va a hacer que dure bastante más en la piel. Y a ver, es muy pigmentado, Flor. O sea, muy poquita cantidad, ¿eh? O sea, yo he cogido un swatch ahí súper bruto, para que se vea bien el tono. Pero, ojito cuidado, ¿eh? Ojito cuidado. Así que voy a hacer así, y ya está. Y con esto, es que mirad. ¡Uh! Madre mía. Ay, qué bonito es el color, por Dios. Pero, o lo trabajan rápido, o ya te digo, al ser polvo, como que se queda fijo. Pero el tono es precioso, ¿eh? Ya me estoy yo viniendo arriba. Pero qué bonito es. Que no se diga. Hemos venido a jugar. ¿Qué te parece? Es muy moni, ¿no? Ay, me gusta. Es mejor si vas de menos a más. Porque como te pases, la hemos liado. Pero bueno, es que últimamente me está gustando mucho ser un poco Heidi, ¿sabéis, flores? Si no os gustan los tonos rosas para los coloretes, obviamente no va a ser para vosotros. Pero a mí es que los rosas en colorete me parecen la cosa más bonita del planeta. Qué bonito es, por favor. Me encanta. Muy bien, muy bien, Chiclan. O sea, es que me parece precioso. Eso sí, tiñe, ¿eh? Tiñe un poquito. Qué preciosidad, de verdad que sí, me encanta, ¿eh? Estamos yendo un poquito a una de cara, una de arena, ¿no, flores? Está la cosa balanceada hoy. Fuera de cámara me he hecho las cejas y me he puesto iluminador. Y vamos a pasar a un producto para fijar el maquillaje, ¿vale? Tengo este de aquí, de la marca Technic, que se llama Wake Up and Hydrate. Y dentro de esta línea hay sprays con diferentes funciones. Este es el hidratante, pero está el luminoso, está el matificante, en fin, hay diferentes productos, ¿vale? Vamos a ver qué tal funciona, aunque ya lo medio probamos. Y vamos a hacer un poquito de trampa, hay que agitarlo bien, ¿vale? Ya os digo en el vídeo en el que os enseñé el haul con todas estas cosas, ya lo probé. Pero vamos a usarlo otra vez. Y pienso exactamente igual, Flor. La bruma es muy suave, muy dispersa. Demasiado para mi gusto porque llega a mojarme todo el tema de hombros, ropa y todo. Pero es súper, súper suave sobre la piel. Y ya te digo, estoy súper, súper, súper mojada todo el escote, todos los hombros. Así que no me encanta en ese aspecto. Pero el producto se siente muy agradable y los productos en polvo se unifican bastante bien. Y le devuelve también un poquito la vida a la base tan reseca, a pesar de su nombre, Flor, que me he puesto. Así que nada, voy a dar unos toquecitos con la esponja. Pero sí, el spray, la verdad, me gusta bastante y sobre todo por el precio que ya te digo que es, no sé si 2 euros, 3 euros, una cosa así. Súper, súper baratito. Y ya solo nos quedan los labios y para eso tengo este lápiz de aquí, que es un delineador de labios de la línea Charming Escape, también de Kiko, de una colección pasada, en el tono 01. Y lo mismo, lo cogí porque lo vi rebajado. Vamos a hacer un swatch y es un tono marroncito nude. Bastante mono, Flor, en mi estilo, ya sabéis. Así que voy a delinear y rellenar también. Joder, se está rompiendo todo el rato, Flor. La mina es súper, súper blandita. Así me va a durar bastante el lápiz. La fórmula es bastante reseca, eh. Bastante mate. Esto está gritando, ponme un gloss encima, pero vamos. Y el tono ahora que me lo he puesto es bastante naranjoso, bastante cálido en su tono, con lo cual los dientes se me ven bastante más amarillos. No, no me gusta, Flor. Es que quiero que veáis como de reseco se me ven los labios, ¿vale? Espero que se aprecie bien, pero la verdad es que el producto queda cero bonito. Cero bonito. Pues menos mal que lo compré en rebajas. Es que está completamente seco, es que no hay manera de mover el producto, es que parece un labial fijo. O sea... No, no hay forma de trabajarlo. Es que me parece terrible, o sea, me lo voy a quitar. Y cuesta trabajo quitarlo, eh. El producto dice ser long lasting, o sea que pinta tiene, desde luego, porque quitarlo es que me está costando trabajo, eh. Esto es fabuloso para mis labios, ¿sabéis? Esto es una cosa fantástica. ¿Puedo por favor dejar de experimentar con mis labios e ir a lo seguro con un gloss que es lo que me va bien y ya está? Gracias. Ahora sí, ahora sí. Ahora tengo los labios cómodos y bonitos. Pues, Flor, rápidamente vamos a hacer un repaso por todos los productos. Las dos cosas que he probado de Kiko, la verdad es que no me han gustado. Sé que es una opinión muy impopular, sé que hay gente que es muy, muy fan de Kiko, pero yo siento que Kiko no hace productos de tan buena calidad para los precios cada vez más y más y más caros que está teniendo. O sea, que se está poniendo en altísima gama flores. Que otro día fui a echar un vistazo a la colección nueva de las Sirenitas. Y no lo digo, lo hago. Referencia a Goyo Jiménez, por favor. No lo cuento, lo hago. Y estuve viendo los productos y tú no le puedes vender un bronceador a 26 euros. 26 euros. Kiko, un quad de 4 sombritas, 25 euros. Esmaltes de uñas a 9 euros. Un bálsamo, 17 euros. Un lápiz, 14 euros. Es que estamos más aras perdidos, vamos. O sea, un iluminador, 27 euros. Yo no lo entiendo. Un gloss, 17 euros. Las máscaras de pestañas, 21 euros. Es que voy a salir de aquí porque me voy a poner mala de los nervios. O sea, no. No, 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 no. A mí Kiko me parece que está flipándose. De una manera que yo no puedo comprender. Pero bueno, hay público para todo, Flor. Yo no soy el público de Kiko. Eso es así. La base, flores. A mí no me ha gustado. Esta base promete ser fresh and juicy. Y ni es fresh, ni es juicy, ni es nada. Es mate, mate, mate. Completamente mate, completamente resecante. Seguiré usándola con un primer más hidratante debajo. No sé cómo lo haré. Pero a mí no me ha gustado, flores. A mí me prometes una cosa, me das lo contrario. Pues me estás engañando. O sea, no. La esponja, Flor. A ver, está indicada en teoría solamente para productos líquidos. Y te digo que al final casi que me ha gustado más con los productos en polvo que con los líquidos. No está mal, pero no es la que más me gusta de Real Techniques, ¿vale? Si te quieres comprar una, cómprate la naranja. Que de hecho la tengo por aquí. O sea, ya tengo una usada y la otra la tengo aquí. Esta. Esta me encanta. Esta es una esponja maravillosa. Esta, pues bueno. El pincelito. Pues bueno, Flores. No está mal. La verdad, lo veo bastante preciso. Para aplicar productos y tal está bien. Pero tengo que seguir jugando con él y no puedo darte una opinión formada ahora mismo. Pero sí que es muy interesante y sobre todo por el precio, Flor. Tengo que seguir probándolo. Más adelante os contaré más cositas, pero en principio no está mal, ¿vale? El spray fijador de Techniques. Pues tampoco está nada mal. Ya te digo, quitando el hecho de que me empapó entera cada vez que me lo he hecho. Tendré que tener más cuidado, echarlo aún más lejos. No sé cómo lo haré. Pero el producto en sí no está nada mal. Y por el precio, de nuevo, me parece un producto muy interesante, muy a considerar, ¿vale? La prebase de rostro de Techniques. Pues esta, sin embargo, no me ha impresionado tanto, Flor. Quiero decir, a ver, ha hecho bien su función. Es un producto que es una prebase pegajosita, que atrapa bien la base. Y atraparla, la atrapa desde luego. No se ha movido para nada y tal. Pero siento primero que se me va a acabar muy rápido, porque trae solo 20ml. Y he tenido que usar bastante cantidad para completar toda la superficie de mis rostros. Así que no sé. Aún y así, seguiré probándola y te contaré un poco más adelante. Productos que sí me han gustado un montón, Flores. El corrector de Rimmel, la verdad es que me ha impresionado mucho, Flor. Muy buena cobertura. No lo siento reseco. No siento que esté haciendo más pliegues y no lo he sellado. La verdad es que de primeras, muy bien, muy bien. Quizás el toro es un poquito amarillo de más. Pero nada que sea un impedimento para usarlo. Así que, muy sorprendida. Muy bien. El Rimmel, de Rimmel. O la máscara de pestañas de Rimmel. Thrill Seeker. Pues bueno. De primeras, definición y longitud a tope. Conforme vas dando más capas, pues consigue más volumen. Pero la fórmula no la siento nada especial. Ni la siento que haya cambiado mucho con el paso del tiempo. Desde aquellos entonces en los que yo utilizaba la máscara... ¿Cómo se llamaba? Scandalize. Creo que era. Era una máscara naranja. Así, gordota. Scandalize. Sí, creo que era Scandalize. Esa me encantaba. Y la fórmula es muy parecida, ¿vale? Es espesita. Da volumen, pero a las muchas capas. Y en principio no está mal. Ya te digo. ¿Será mi máscara favorita? No lo creo. En principio. En principio. Todo esto es en principio. Conforme la utilice, pues ya veremos. Pero no tiene mala pinta, ¿vale? Y luego el producto estrella, el que más me ha gustado. Desde el empaque, el tono, la fórmula, cómo queda todo. Este colorete de Frida Kahlo para Shiglan. Me ha parecido precioso. Precioso. O sea, es que no puedo decir otra cosa. Es que me parece que queda divinísimo. Muy mono. Sí que es verdad que puede asustar de primeras un poco. Pero aquí ves que para nada, ¿vale? Muy bonito, muy bonito. O sea, de verdad un artículo de colección. Y lo pienso guardar en la cajita. De verdad es que me ha parecido preciosa. Y con esto y un bizcocho de flores hemos llegado al final del vídeo. ¿Qué te han parecido las cositas? ¿Has probado alguna? ¿Se te ha antojado alguna? Cuéntamelo todo abajito en los comentarios que yo siempre te leo. Y por mi parte, nada más. Sabéis como siempre que tenéis todas mis redes sociales en la cajita de información. Que podéis darle un like al vídeo si os ha gustado. Compartidlo en vuestras redes sociales. Y suscribiros al canal que sabéis que me pone muy muy contenta. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!